¡Suscríbete al canal! 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 para todas las reinas que están acá hoy. ¡Ae, báilá, 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 báilá. ¡Ae, báilá, 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 báilá Baila, lesbe, ae, baila, lesbe. Guarinquita, baila, lesbe, ae, baila, lesbe. Échate, vaya, vaya. Con esta esaya tan ancha, que viene la espera pancha. Que te le gano, lo pluebo. Ay, el tan o baila, lesbe, ae, baila, lesbe. Guarinquita, baila, lesbe, ae, baila, lesbe. Echa cuidado. ¡Cuidado! 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 ¡Cuidado!